De acuerdo con la nutrióloga de la Secretaría de Salud de Jalisco, Sigrid Pimentel Martín, consumir la cantidad de fibra diaria recomendada es muy importante para mantener un adecuado estado de salud, además de mejorar la digestión, la recomendación de fibra diaria es de 35 gramos para los hombres y 30 gramos para mujeres, indicó la especialista, comentó que la fibra forma parte de la estructura de plantas, frutas, granos enteros de cereales y leguminosas como frijoles, lentejas y habas. El término fibra dietética se utiliza para denominar a la fibra que se encuentra naturalmente en los alimentos, la cual incluye dos tipos, la soluble y la insoluble. Lee también, algunas magníficas opciones de alimentos con 50 calorías Pimentel Martín explicó que la fibra soluble se encuentra principalmente en las frutas, la avena, las leguminosas y es agregada a los alimentos procesados por sus cualidades espesantes. Se disuelve e hincha en agua, de ahí la importancia de beber suficiente agua, este tipo de fibra retrasa el vaciamiento gástrico, contribuyendo a la sensación de saciedad. Agregó que la fibra insoluble, facilita la eliminación de heces fecales, esta fibra se encuentra en los granos enteros de trigo, arroz y avena, así como en las verduras y cáscaras de las frutas principalmente. El consumir suficiente fibra, aunado a la suficiente ingesta de agua, evita el estreñimiento, las hemorroides y reduce el riesgo de cáncer de colon, mencionó la nutrióloga. Lee también, beneficios de la fibra en la piel refirió que la ingesta insuficiente de frutas y verduras es uno de los 10 factores de riesgo principales que contribuyen a la mortalidad atribuible. Cada año podrían salvarse hasta 1,7 millones de vidas si hubiera un consumo mundial suficiente de frutas y verduras, añadió que la integración de las frutas y verduras en la dieta diaria, podría ayudar a prevenir importantes enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares y algunos cánceres. Finalmente, Pimentel Martín dijo que el consumo de frutas y verduras variadas garantiza un consumo suficiente de los micronutrientes de fibra dietética y de una serie de sustancias no nutrientes esenciales. Además, el aumento del consumo de frutas y verduras puede ayudar a desplazar los alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares o sal. Recordó que no hay alimentos ni inventos mágicos que ayuden a bajar de peso, la única forma de controlarlo es haciendo ejercicio y comiendo balanceadamente. ¡Suscríbete al canal!